Cuando nadie había imaginado Que dentro de tus planes me habías preparado Un lugar especial Y nadie se había enterado Que tú ya me habías conocido Que tú ya me habías separado Oh Señor Al farero de mi vida Volteaste este barro Lo hiciste especial Oh Señor Oh Señor Al farero de mi vida Moldeaste este barro Lo hiciste especial Y en el proceso de la vida Estando casi lista Terminada de tus manos Por descuido caí Pero mis pedazos los juntaste Cuando nadie quiso rehacerlo Tú me levantaste con amor Oh Señor Oh Señor Al farero de mi vida Ven toma este barro Y vuélvelo a formar Señor Jesús Señor Jesús Sosténme en tu diestra Y guíame Conforme a tu palabra Para que nunca más Para que nunca más Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Volteaste este barro Lo hiciste especial Oh Señor Al farero de mi vida Al farero de mi vida Al farero de mi vida Moldeaste este barro Lo hiciste especial Oh Señor Oh Señor Me toma este barro Me toma este barro Y vuélvelo a formar Oh Señor Oh Señor Al farero de mi vida Me toma este barro Y vuélvelo a formar Y vuélvelo a formar Y vuélvelo a formar Y vuélvelo a formar Tú úAlleres checkándose M Gracias por ver el video.